Hola a todos, bienvenidos a Noticiero Express. Hoy estamos de vuelta con un episodio que ha estado en el centro de la controversia, el conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campana para mantenerte al tanto de las últimas novedades en el mundo del entretenimiento. La historia comienza cuando Rocío Carrasco, conocida por su tormentosa relación con Antonio David Flores, decidió protagonizar un anuncio para concienciar sobre la violencia de género. Sin embargo, esto desencadenó una serie de eventos que han reavivado la hostilidad entre los dos ex cónyuges. Rocío Carrasco participó en un anuncio que buscaba dar visibilidad a la lucha contra la violencia de género, un tema de vital importancia. El proyecto fue producido por el director de teatro Fran Antón y contó con el respaldo del Ministerio de Igualdad. La reacción de Antonio David Flores no se hizo esperar. Se sintió directamente aludido por el contenido del anuncio y expresó su malestar públicamente. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa en su enfrentamiento con Rocío. Pero lo más sorprendente llegó cuando Amador Muedano, tío de Rocío Carrasco, concedió una entrevista en cadena a Juanjo Bloch y se puso del lado de Antonio David. Amador no solo cuestionó el propósito del anuncio, sino que aconsejó a Antonio David que demandara a Rocío. Amador Muedano fue claro en sus declaraciones, eso hay que pararlo ya de una puñetera vez porque ya está bien. Además, expresó su indignación por el hecho de que su sobrina, Rocío Carrasco, estuviera involucrada en una campaña contra los malos tratos, dado su pasado. Resulta llamativo como esta situación ha unido a Antonio David Flores y a Amador Muedano, quienes solían ser enemigos acérrimos. Ambos están determinados a poner fin al conflicto con Rocío Carrasco. Este nuevo capítulo en la disputa entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores plantea preguntas importantes. ¿Es adecuado que Rocío se involucre en campañas contra la violencia de género? ¿Antonio David debería tomar acciones legales contra ella? Queremos conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios. Mientras tanto, las redes sociales están ardiendo con este conflicto. Muchos consideran que Amador Muedano está traicionando a su sobrina, ya que él mismo tenía diferencias con Antonio David en el pasado. Y así concluye este episodio sobre el creciente conflicto entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para más contenido sobre chismes de famosos y entretenimiento. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!